El Gobierno Nacional incorporó 30 mil millones de pesos adicionales al Fondo de Reserva para la estabilización de la cartera hipotecaria Fresh, con los cuales se habilitan más de 3 mil cupos nuevos de créditos hipotecarios con subsidio a la tasa de interés. A estos cupos pueden acceder colombianos interesados en adquirir vivienda nueva de hasta 72 millones de pesos. Hoy tenemos una muy buena noticia para los colombianos. El Gobierno Nacional continúa con el programa que hemos llamado Premio al Buen Pagador. Este programa, que subsidia unos puntos de la tasa de interés, le permitirá, con los recursos que acabamos de depositar para ese propósito, a cerca de 7 mil familias colombianas adquirir una vivienda, pagar un crédito con una tasa o con una cuota reducida en cerca del 30%. Los más de 3 mil nuevos cupos que se generaron, sumados a los 3 mil 900 cupos que aún no se han desembolsado en el rango de viviendas de hasta 35 millones de pesos, generan un total de 6 mil 900 posibilidades de crédito con tasa subsidiada para igual número de familias colombianas. Con esta inyección de recursos, el Gobierno Nacional mantiene su decisión de continuar con el programa de subsidio a la tasa de interés o premio al buen pagador, garantizándole a la población más pobre del país el acceso a una vivienda nueva y digna. ¿Cuál es el mecanismo? Acercarse a los bancos. Cualquier banco, el banco de su preferencia, el Fondo Nacional del Ahorro, y sencillamente preguntar por este programa de subsidio a la tasa de interés. ¿Qué va a lograr el hogar? Un hogar que tiene la intención y la capacidad de adquirir una vivienda de hasta 72 millones de pesos, puede, bajo este subsidio o este programa, lograr que su cuota mensual se le reduzca de manera muy importante. A la fecha, el Gobierno Nacional ha invertido más de un billón de pesos para subsidiar la tasa de interés, que habilitaron más de 136 mil cupos, de los cuales se han desembolsado un total de 129 mil 469 créditos.